Señor Sánchez, después de 50.000 muertos y de más de medio millón de contagiados que se niega a reconocer, la segunda oleada del coronavirus le pilló de vacaciones igual que la primera le pilló convocando manifestaciones. El 5 de julio pidió a todos los españoles salir a disfrutar porque, según usted, la pandemia estaba controlada. Y usted se lo hizo. Se fue a tomar el sol a Lanzarote y a Doñana. Pero la realidad que usted ocultaba es que el coronavirus sigue matando ayer a 78 personas y contagiando ayer a 3.000. La verdad que intenta ocultar es que, a pesar de su propaganda, ha dejado atrás a millones de personas. Por ejemplo, un millón y medio de parados que, según Eurostat, nos pone a la cabeza de Europa en destrucción de empleo o a las 130.000 empresas que se han destruido o a 96 de cada 100 autónomos que no ha cobrado prestación o al 99% de solicitantes del ingreso mínimo que aún no lo ha recibido. Ha abandonado a las familias en la caótica vuelta al colegio y en las autonomías y a sus sanitarios ante los rebrotes, a pesar de que la ley le mandata a usted como única autoridad frente a pandemias. Entonces, ¿nos puede contestar por qué dijo hace dos meses que había derrotado al coronavirus y si va a asumir alguna responsabilidad por mentir masivamente a los españoles? Muchas gracias. Señor Presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, señor Casado, gracias al esfuerzo no del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad, doblegamos la curva, mantuvimos al virus en la primera oleada más mortífera que sufrió la sociedad española. Lo hicimos en un ejercicio de unidad y en un ejercicio de cogobernanza inédito en la historia democrática de nuestro país. Unidad y cogobernanza es lo que van a hacer de nuevo que dobleguemos la curva de una ola, esta segunda ola del virus, que evidentemente es menos letal de la que sufrimos en el mes de marzo y en el mes de abril. Señoría, yo a lo largo de esta última semana he propuesto a la oposición unidad. Unidad para desterrar de la lucha partidista la lucha contra un enemigo común que es el virus. Unidad también para arrimar el hombro, para aprobar unos presupuestos generales del Estado que son necesarios si queremos vehicular 140.000 millones de euros provenientes del Fondo de Recuperación. Y unidad también para renovar las instituciones en nuestro país. Unidad, señoría, para renovar las instituciones en nuestro país. Eso es lo que yo le propuse. Y lo que he recibido ha sido un no. Y no un no cualquiera, señor Casado. Un no absoluto. A mí me gustaría que usted rectificara esa posición, que tendiera puentes y que dejara de bloquear la renovación necesaria de las instituciones constitucionales. Señor Casado Blanco. Sí, señor Sánchez. Ahora que pide disculpas a la señora Iglesias cuando le regaña, hágalo también al resto de españoles e incluso a nosotros. Deje de atacarnos porque llevamos seis meses tendiendo la mano. Primero para un pacto de Estado por la sanidad cuando no es capaz ni de nombrar un comité de expertos. Después para una agencia independiente para gestionar los fondos europeos cuando dice que están vinculados a los presupuestos. Y es falso. Que encima tiene ya pactados con sus socios a cambio de tumbar la reforma laboral. Para un plan de choque por el empleo bajando impuestos y el despilfarro, pero mantiene a este Gobierno de 22 ministros. También para una ley contra la ocupación ilegal en tantos ayuntamientos a los que solo les ofrece confiscar sus ahorros. Y una alianza frente al separatismo a pesar de que usted les promete modificar el delito de sedición y condena ayer la muerte de Tarras. Y sí, le ofrecíais politizar la forma de elección del Consejo del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Lo rechazaron ayer. Pero prefiere entregárselo a un partido imputado que arremete contra el Rey y contra la justicia. Eso no lo filtran los WhatsApp, ¿verdad, señor Sánchez? Pero mire, usted no busca diálogo. Usted lo que exige es nuestra rendición incondicional. Y no para gobernar mejor, sino para seguir haciéndolo mal, pero impunemente, sin oposición ni alternativa. No nos pide arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga perjudicándoles, nos tendrá enfrente. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Casado, lamento mucho, lamento mucho que usted, en un momento tan inédito como está viviendo la sociedad española, no arrime el hombro, que su partido no arrime el hombro, que utilice precisamente al virus en esta batalla partidista. Nosotros apelamos a esa unidad para desterrar precisamente el partidismo de un enemigo común, de una batalla común que tenemos, que es contra el virus. Pero lo que veo es que ni en eso, ni en la renovación de las instituciones, ni en arrimar el hombro para tener unos nuevos presupuestos, después de muchas prórrogas de unos presupuestos del año 2017, el Partido Popular ha decidido no hacer nada, no arrimar el hombro, no ayudar a la sociedad española. No a este Gobierno, sino al conjunto de la sociedad. Ustedes utilizan argumentos de todo tipo. Ustedes vienen a decir, por ejemplo, si me permite el vicepresidente segundo, que Unidas Podemos no es un partido con el que ustedes puedan llegar a acuerdos, porque es un partido que propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Y, mire, es cierto, es cierto eso. Pero hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes. Y es que Unidas Podemos cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución. Renueven las instituciones, señoría. Renueven las instituciones. Abandonen el bloqueo. Arrimen el hombro y ayuden a la sociedad española.